¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por cierto no estás jugando debido a que llegaste otra vez tan... A ver princesas basta ya, es la hora de romper los bloquecitos. A huevo putos yo soy primero. Y yo soy segundo cabrones. Y yo tercero hijos de su chingada madre, todos saben que los terceros son los más hermosos. Y su servidor es último, ahora si empecemos esta chingadería, ¿alguien por favor quisiera pasarme los chetos? Chetos, que no dijeron que comprara rufles. Yo me traje unos doritos, así que el que los toque le voy a meter mi espada por el orificio del culo. Yo me traje la coca, así que... ¿Alguien dijo coca? ¡Pues vaya a ser sobrevalorado a otro pinche lado! Vaya Kirby, por fin haces algo correcto en tu puta vida. Sí, de nada. Y dime Mario, ¿a qué horas voy a jugar? Ejem, bueno, no lo sé la verdad, creo que no vas a jugar en esta ocasión. Yo sí, lo siento. Sí, así que también vete a ser pendejo a otro lado puto. Hijos de su puta madre, algún día van a necesitar de mi puta ayuda, y cuando la necesiten los voy a mandar directito a chingar a su puta madre, me iré con Fox, y les juro por mi puta vida que haremos el mejor grupo del puto universo, adiós para siempre. No espera Yoshi, no te vayas. Lo siento Mario, pero Yoshi se ha ido. ¿Qué hacemos Mario? Pues que podemos hacer, ya empezamos el juego, no lo podemos interrumpir. Así se habla Mario, de igual manera el puto de Yoshi solo estaba de relleno, que culero. Bueno ya cabrones dejemos de hablar un momento de Yoshi, veamos de qué se trata esto. Tiene pinta de que tendré que madrearme a alguien, ni te me acerques puto Link. A ver silencio, necesito concentración. ¿Pero qué mierda? ¿Valiste verga Kirby? Le tendrás que dar todas tus monedas a Mario. Ja ja ja, pobre pendejo. Me lleva la puta chingada, porque chingados le tienen que pasar estas cosas a la gente hermosa, ahora por eso no te voy a dar de mis rufles puto Mario. Ni quien quiera comerse esa basura. A ver atentos chicos, que va a empezar nuestro primer minijuego. Wow, muero de la emoción. ¿Esto es boliche? Ahora sí hijos de su puta madre, les voy a reventar este caparazón en su horrible cara. Chinga tu madre pinche Mario, muévete cabrón. Te deberías moverte tu primero pinche manteca rosada. Ahí viene el caparazón, corran por su puta vida. No jodas, ¿en serio? ¿Por qué chingados estás celebrando Link? Eso no te sirve ni para las tortillas. ¿Acaso me ves que esté celebrando algo, pendejo? Ja ja ja, ya ni la chingas Link. Bueno, es mejor que nada, buen trabajo Link. Gracias Mario, al menos alguien sí tiene la educación de felicitar mi esfuerzo. No pues está cabrón, no te vayas a cansar de tanto lanzar caparazones ja ja ja. Vas a ver pinche bola rosada con patas, solo porque ahora estoy bien cómodo en el sofá no te doy una madrisa. Puta madre, caí en el rojo, y me quitaron mis suculentas monedas. No manes, quede bien pinche pobre, alguien que quiera dar una coperacha para esta pobre bola rosada, véndete en la Big Web pinche Kirby, a lo mejor consigues buena lana. Haber callado todos, que estoy a punto de robarle al puto de Link por amargado. Hijo de tu fontanera y putona madre, ¿cómo osas robarle al gran duende Amarganator? ¿Acaso quieres morir? ¿Duende Amarganator? ¿Pero qué chingados han escuchado mis jodidos oídos? ¿No te bastó con robarle la serie a Link Mario? Cállate pendejo, no abras esa herida. Te odio Kirby. ¿Pero qué chingados? Corran por sus miserables vidas, que pitino un martillo gigante. ¿Querás decir a romper ladrillos por nuestras miserables vidas? Que hay que recoger monedas lo más rápido posible. Pinche Mario de mierda, esa bolsa de dinero era mía. Era, tú lo has dicho. No hay pedo, ya agarre otra. Pinche ladrillo pendejo, nunca se rompió. Queda una bolsa, vamos por ella. No te mergas. Pinche pi de mierda, de seguro otra vez conseguí una moneda, joder. ¿Y yo qué culpa tengo? No nos culpes de tu pendejes Link. Mira, conseguiste dos monedas, hurra. ¿Cuál hurra pendejo? Ya vistes la cara de mi chango, se va a arrancar la pinche lengua. Eso deberías hacer tú Kirby. Lástima que no soy un chango, pero sí un pendejo. Mierda. ¿Te la mamas Mario? ¿Tú tienes 40 monedas? Mínimo pásate la mitad, ¿no? Te paso mi verga por tu boca si quieres. Ja 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 ja, ma ja ja, manero. Tú lo pediste puto Mario, en esta ocasión seríamos amigos y rivales. Achingados como me gustaba esa pinche novela, ¿aún la siguen pasando? ¿De qué vergas estás hablando Kirby? Ejem, nada. Atentos chicos, que Kirby y yo nos estamos acercando a la estrella. A huevo cabrones, nuevo minijuego. Otro pinche juego de monedas, puta madre pero que vergas traen con las monedas. Lo que traigan es muy su pedo, ¿no? Dejalos vivir, o que la chingada. A romper cubitos se ha dicho malafacas. Ahora si consigue más de dos monedas Link, por favor. Ja, voy a conseguir tantas monedas que le voy a pagar la puta hipoteca del castillo a la bitch. Desgraciado. Muévanse hijos de puta, ese cupo es nuevo, y no me cargas rosalmente cosa y puta. Les juro que si sale otro pinche juego de monedas voy a lanzar mi pinche control a la ventana. ¿Por qué te molestan tanto estos juegos? Te ayudan a conseguir monedas. Y mucha falta que te hacen, pobre. ¡Vale ese puto! Ey pero que chingados te pasa, ¿por qué me pegas? Y aún te preguntas por qué te pego, pinche bola pendeja. Pero bueno déjame te explico después de robarle unas cuantas monedas al puto de Mario, devuélvemelas puto. No ni vergas cabrón, no te las vas a llevar todas. Eres un pendejo Mario, eso es trampa joder. Pero que chingados está celebrando mi pinche mono, conformista de mierda, de seguro es mexicano. Nada que ver tu comentario Link, te lloverán muchas críticas si sigues insultando a nuestros hermanos mexicanos. Por mi que me chupen mis huevos, se los sirvo en un plato con mi chile si gustan. Y luego porque te quitan la serie, o que la verga quien chingados te está hablando a ti pinche bola pendeja. Bueno yo no más digo, no te enojes. Ya calmados, recuerden que antes de empezar a jugar prometimos no pelear, ¿que no lo recuerdan? Deja de estar mirando el puto mapa de mierda pinche fontanero barrigo ni puto, y elige tu puto camino chinga culero mamón cara de mis huevos. No chingas pin no seas mamón pasado de verga puto pit. Con que en esas estamos se pit, pues ya veremos quien ríe el último de la maricona. Déjate venir pinche orgullo homosexual. Estos dos cabrones se van a agarrar a madrasos, prepara la cámara Kirby. Acuérdate que todo lo que estamos haciendo se está grabando pendejo. Toma la pinche pit de mierda. Eres un hijo de puta Mario, creo que ahora si me estás cayendo mejor. Bueno pues ya que chingados le hago, hay que jugar este nuevo minijuego. A huevo pit, a seguir con la cabeza firme. ¿Y qué pedo con este juego, que hay que hacer? No van a hacer nada, porque voy a recuperar un poco de lo que el puto de Mario me quitó. Espera pero que chingados, se supone que el pinche cofre va por esas tuberías, que acaso esa madre se desliza con mantequilla. En serio Kirby, me estás empezando a asustar, soy terrible muajaja. Bueno, al menos pude conseguir 10 monedas de las que me quitaste pinche Mario. Lo siento mucho Pit, pero es parte del juego. Pinche juego de mierda, inculca el robo y la violencia, está peor que jugar Grand Theft Auto. Fíjate que no lo había visto de ese modo, igual me la pela. Tú realmente quieres que te parta la madre ¿verdad? Déjate venir pinche Peter Pan. Como putas vergas me llamaste, hijo de tu puta madre. Eeeh, Peter Gas. Más te vale puto. ¿Qué pasó Kirby? ¿Acaso le tienes miedo Link? Yo, tenerle miedo, a Link, ese pinche duende pendejo me la pela, puta madre, hijo de tu pinche madre. ¿Por qué chingados hiciste eso? Ahora por eso voy a tener que ir con Bowser, me va a coger bien rico. Límpiate la baba Kirby. Deja de andar mamando Link, me va a quitar todas mis putas monedas. De seguro es americanista el muy puto, te roba y te deja sin nada. Te van a dar y sin vaselena Kirby. Veo que tienes monedas, damelas ahora mismo si no te cojo. Puta madre me cago en la humanidad. Ni modo Kirby la vida sigue, si te hace sentir bien, al América se lo cogieron las chivas en el clásico, y en su casa, y en su centenar. Me vale verga, ya no andes chillando Kirby, igual esa pinche tortuguita te va a dar tu cincuentón. Pues ya que le hago, volví a ser pobre otra vez, odio la pobreza. Ya cálmate Teresa. A esa vieja le daría y no consejos, una buena metida de longaniza es lo que le daría. Allá te longaniza, que estoy a punto de conseguir mi primera estrella. Ay si, ya vas a empezar de hocicón puto Mario. Pues ya te la sandwich pinche serafín. Ja 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 no te pases de verga pinche Mario. Tomen la caras de culo, he conseguido mi primera estrella, que curioso, consiguiendo estrellas como en mi serie. Mario, chingas a tu puta madre, ojalá la bitch tenga la regla y te embarques en un pantano lleno de lefa rosada. Gracias gracias, de pasada te mando un vaso de aguacate. Pendejo. Miren chicos, solo gasté 10 monedas en mi estrella, a eso le llamo ser un hombre de negocios. Yo lo llamo ser un pequeño tramposo de mierda. Estoy de acuerdo contigo Kirby. Ahora si hijo de fruta, les voy a remarcar con este martillo su culo. Otra vez este pinche juego de su reputitísima madre, que acaso este pinche juego de mierda no tiene otros mejores minijuegos. Que no dijiste que lanzarías tu control si volvía a salir otro minijuego de monedas. Soy amargado, mas no pendejo, pero si quieres te lo puedo lanzar en tu cara. Atrévete, te, 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 te no más de hacer eso hijo de la chingada y vas a ver, me la pelas. Pinche ritmo tan masculero que tienes Kirby. Si empiezas a cantar ahora mismo te juro que te rompo los pinches dientes a la verga, sobre Kirby yo te ayudo. ¿En serio? No, chúpame los huevos. A ver chicos tranquilos, si se agarran a madrasos tendré que parar hasta aquí el video, y creo que nuestro público no quiere eso. El público se puede ir directito a chingar a su puta madre en vinagre, ellos no me dan de tragar, para algo trabajo. Espera pero que mierda fue eso, he descubierto la teletransportación, seré jodidamente millonario. Pit, no me hagas hacerte daño físico, ¿de acuerdo? Por mi me puedes hacer una buena puñeta, jajaja. ¡Hala pendejo, que pedo! Te lo dije Serafín. Deja de decirme Serafín pinche Freddy Mercury. Jajaja échate una mi pinche Mercury. Mercury tu puta madre, pero bueno ya que insisten, ahí les va. ¿Qué chingados fue eso Mario? Oye, tenía que fortalecer las nalgas, y de pasada me gané 10 monedas extra. Hasta donde has llegado por monedas Mario, tenías que ser puta. Pues esta cabrona la economía mi Link. Bueno así pues si, par de maricones. Espera pero que pedo, aquí que tenemos que hacer. Tenemos que proteger a Link, para llevar ese foco a la meta. Oale hijos de la verga, protéjanme y traiganme un sándwich. Toma tu sándwich cara de mi verga, vas a ver ahorita pinche Kirby, solo porque no puedo soltar el control. Que no los toquen los fantasmas, si no serán controlados como unos zombies chupa pito. Demasiado tarde, mi mono ya quiere pito. Toma para que te entretengas. Ya dejen de andarse dando zapes, que si perdemos por culpa de alguien le vamos a dar pan back por pendejo. No hombre ni vergas cabrón, ahora si Kirby a ponernos bien chingones. A huevo que si mi pinche Link. No dejen que toquen a Link, porque si lo controlan los fantasmas estamos jodidos. Sobres cabrones por acá hay más. Avisa pinche Link no mames, pues que acabo de hacer pendejo. A ver tranquilos todos, lo hemos logrado joder, ahora veamos que es lo que pasa. A huevo que si super amigos, por algo somos el equipo más chingón del puto planeta. Tu lo has dicho Link, somos los mejores. Pero, temo decirte que en estos momentos vas directo hacia Bowser. Bowser, espera que putas madres vergas peludas de tu prima has dicho, Bowser, chingada madre me lleva la puta madre. Para que veas lo que se siente hijo de la verga, puto. Veo que tienes monedas, damelas ahora mismo si no te cojo. Me lleva lo que me trajo chingada madre. Orale cabrón, ves que no es muy bonito cuando a uno le pasa, vamos, decime que se siente boludo. Al menos no me fui a la vez como tu gallina cagón. Bueno ya calmados, a veces se gana y a veces se pierde, pero a pesar de eso al menos tenemos salud. Pues si sigo con ustedes jugando me va a dar una pinche gonorea bien fuerte. No seas exagerado Link, lo mucho que te puede dar es un ataque al corazón. Uf, menos mal. Pero conociéndote bien pinche duende amargado, lo más seguro es que mi huevo izquierdo viva más que tu, no pues vete mucho a la verga. No me chingues pinche Mario de mierda, ya has llegado a las 100 monedas, pinche hacker. Hacke tú por haber adivinado en donde iba a caer. A huevo, todos contra el puto de Pit. Déjense venir todos hijos de su madre. A ver chicos, en este juego tenemos que darle agua a la pinche piraña, para que se coma al pinche serafín virgen. Chingas a tu madre Mario, me los voy a chingar a ustedes que están arriba de esa jodida nube que parece que tiene ganas de cagar. Aguas pinche pi de mierda, que te atropiezas con esa roca. Bésame los testículos duende de mierda. Pero que carajo has dicho de mi hijo de tu deformada madre, vamos chicos. A huevo, vamos a darle una pinche lección chingona a este pinche ángel puto, vamos carajo a plestenar a nube con el culo. Oye que te pasa maricón, yo no soy puto, a mi me gustan las hembras bien ricolinas y suculentas pendejo. Porque en vez de darle agua no le damos un pinche paquete de cocaína para que se ponga bien loca la piraña. Cierra el culo, no vayas a convocar al zorro drogadicto con tus pendejadas. Dense prisa hijos de la verga, la meta está muy cerca y no hemos podido tumbarlo, nooooo. Chinga a tu madre o la de prepucios se las den. Chinga a tu madre. Chinga a tu madre. Váyanse a la verga putos, ni siendo tres me pudieron vencer, ni agarrándome a vergasos entre todos me van a poder detener. Y ahora si hijos de su puta madre, después de que termine el pinche turno de chupa prepucios del inque duende puñetas. Que yo que. Es mi turno para agarrar mi primera estrella hijo de la verga, que más le puedo pedir a mi pinche vida chingona. Esta te la dedico mi Juanja, y ojalá estés en tu santa gloria, siiii. Con ese pinche discurso pendejo, deduzco que has salido oficialmente del closet. Juanja, esta va para ti, pongan su música por favor. Dije Juanja, pendejo. Fiesta, fiesta. Hijo de su puta madre, ya no hay respeto a mi pan, pinche. Pues que vergas esperabas, que realmente pusiéramos una canción de ese cabrón. No la chingues ni que fuéramos tu jefa pinche, Pit. Por estas mamadas es que estamos a favor del aborto. Y aparte, se le decía a Juanja, no Juanja pendejo. No pues chinguen a su madre, lo importante es que ya tengo mi primera estrella. Pues felicitaciones Pit, ¿quieres que te cante una de Vicente Fernández? No, pero préstame a la bitch y yo le puedo tocar la cucaracha. Pues tal vez Palutena la tenga más suculenta. Pendejo. A ver pinches caras de mi miembro, ya pónganse vergas porque vamos a tener una carrera de patinetas. Los Rocket Power se quedan pendejísimos a comparación nuestra. Pinche comparación tan masculera Kirby. Pinche duende sin infancia. ¿Se imaginan si estuviéramos en la vida real patinando para no caer en la lava? Tengo mejores cosas que imaginar pendejo, como por ejemplo como me cojo a la Palutena. Chingas a tu madre Link, ojalá le dejonore a la celda. ¿Qué? Retractate puto serafín. Ya por favor calmen sus pinches deseos sexuales. Hola de vírgenes, intento concentrarme. Lo mismo digo. ¿Para qué quieres concéntrate si ya te partí la pinche madre puto Mario? Chúpame los huevos y échale sal y pimienta. Pinche pit, ¿por qué chingados te estás volviendo bien fastidioso? ¿Acaso te juntaste otra vez con Kirby? Ah mira mira bien vergas, y ahora resulta que yo soy el culpable, vete a la verga Mario. Todo lo malo de este mundo es culpa tuya Kirby, chingas a tu madre. Oye tranquilo Kirby, no te me aceleres mucho, ten mira toma de mis papitas. Solo por eso los quiero hijos de la verga, compran mi amistad con comida. ¿Para qué te haces pendejo Kirby, si bien que te gusta que te la hagamos de pedo? Prepárate pinche Mario, porque este será tu final. Ah cabrón mi final, ¿acaso la bitch ya se murió? No pendejo, voy a devolverte el favor que me hiciste. No seas mamón pinche pit, no me digas que vas a hacer lo que estoy pensando. Hijo de la verga lo sabía. Oh mira soy yo, ¿qué pasará? Esto me huele mal, jajajaja que la pelaste si lo llevaste a la verdad. Estas una gente que me hiciste, pero no necesitas la verdad. El cogerle arreglaste si amaste a ella. Eso es peor. Hey, ¿quién chingados me dio un sape? Fue tu jefa. Chingas a tu madre fuiste es tu verdad Link. Aunque no lo creas Kirby, esta vez no fui yo. ¿Qué, en serio? Si, te lo juro por mujer. ¿Qué pedo quién chingados me dio un sape? Vaya, vaya, parece ser que tenemos a un chistosito por aquí. No me miren con esa cara de mal cogidos, yo se los juro que yo no fui. Uy sí, cálmate pinche Pedrito Fernández. ¿Y ese quién chingados es? Ni en su pinche casa lo conocen. Como tú digas Brad Pitt. Joder este juego me gusta, el que pierda primero recibirá a Panda, ¿qué les parece? Como siempre Mario inculcando la violencia en la amistad. Sobres, puto el que se raje. Vamos a dejar más pendejo aquí, me. Me la van a pelar putos, todos sabemos que el que va a perder es el puto de Mario por hablador. Y yo por qué hablador pendejo, si las pocas veces que hablo es para decir algo inteligente y respetuoso. Aparte de mandilón mentiroso, pinche Mario ya ni la chingas. ¿Qué tiene de mandilón amar con todo? Tú serás la princesa más hermosa del mundo. Eso. Chinguen a su madre, es por eso que nunca encontrarán al amor de su vida. Ay cabrón, por poco y me caigo a joder. Estoy harto de este juego, solo uno puede perder y ese eres tu Mario de mierda. Suéltame pendejo, chingados estás haciendo, hijo de tu grandísima puta no mames cabrón. Pues alguien tenía que perder, puto Mario no me quedaba de otra. Lo siento Mario, pero después de terminar el juego te tendremos que dar palma. Ey no sean mamones eso no se valió, la pinche manteca viviente me movió el ronjol. No seas un ronjol puto Mario por eso no ganas, chingas a tu madre puto Link. Y ahora si todos a darle palma a madre puto Link. No me chingues alguien me dio un puto beso, de seguro fuiste es tu verdad pinche Kirby. Ha chingado y porque luego luego te diriges hacia mi pendejo, seré hermoso pero no puto. Fui yo mi amor, pero no fue un beso, fue uno metida de dedo con saliva. Puta madre eso es peor pinche Link, no chingues. Bien que lo disfrutaste es putazo. A ver dejen a un lado un momento sus puterías, que estoy a punto de llegar con el pinche voy a robarle monedas a los ricos, y esta vez te elijo a ti pinche Link, para dejarte mucho más jodido de lo que ya estás. Hijo de tu puta madre porque carajo no mejor le robaste monedas a Mario. Porque robarle a Mario es muy sobrevalorado. No digas mamadas. No te preocupes pinche duende con cara de pito, yo te vendaré y le robaré las monedas que él te robó a ti para quedármelas, y así yo y tu puta madre somos felices. Ya ni para que le resongo a este pendejo, si lo más seguro es que me mande a chingar a mi madre. Pinche Kirby de mierda, pensé que habíamos tenido una alianza mundialmente chingona para la gobernación del mundo mundial. No ni mergas cabrón, la única alianza que tengo es con mi espejo. Pobre espejo, debe de haber tenido más de 10 intentos fallidos de suicidio. No seas tonto Link, los espejos no hablan, que tonto eres. ¿En serio Kirby? Mejor me callo para evitar problemas emocionales a tu favor. Ándale a si me gusta, y como premio te vamos a partir la madre vestido de Bowser, Wow, si tuvieras un hijo con Bowser supongo que se vería demasiado similar a ese. Esto será más divertido que pegarle a una pinche piñata en un cumpleaños de homosexuales. A ver cabrones ni se me acerquen porque les voy a contagiar lo mandilón. ¿O ahora si lo aceptas? Puta madre esos ahorros eran para llevarla a comer, joder. Vamos que vienes y brayas, a quitarle todo este pinche mandilón enamorado. No chingues tampoco me insultes de esa manera pendejo. No te hagas pendejo si bien que entendiste ese chiste. A ver pinche par de payasos dejen de decir mamadas y tomemos el dinero de este mandilón cara de mi prepucio. Me la pelan putos, puta madre esa era para el regalo de la suegra, nooooo. Chingada madre Mario ya te hemos perdido. No se crean cabrones, ni estando drogado le compro algo a la suegra, tengo dignidad. Igual sigues siendo un pinche mandilón. Miren cabrones ya solo nos quedan 10 turnos, preparen sus vaginas que esto está a punto de acabar. Pues ya era hora carajo, en este pinche video ya me contagia dos de mis enfermedades y subido la presión más de 3 veces. Ay por favor no seas una nena, aquí estás con tus amigos cabrón, con tus camaradas, con tu gente, con tu barrio, con tu plebe, con tu todo hijo de la verga. Oh miren chicos creo que encontré algo, un bloquecito mágico, y me ha convocado Abu, ahora si pinche pit nuestra alianza no existente se va a ir a la verga, porque en estos momentos te voy a robar tu puta estrella. No te pases de verga pinche Kirby de mierda, pase a la verga, no esperas cabrones, no te vas a robar tu madre, estoy esperándome lo que las puchas. A ver cabrones, pues que carajo dijimos cuando empezó el video, que no nos íbamos a agarrar a madrazos de verdad, si, pero nada de nada cabrón. Dijimos que no nos íbamos a partir la madre porque somos los super amigos y debíamos estar siempre unidos, verdad Kirby, nada de partirnos la madre, verdad. Ay no mames Mario hijo de puta, eres un pinche mamonazo mamador de pitos. Muchísimas gracias querido Kirby, viniendo de ti se aprecia demasiado. Wow Kirby, me asombra que no hayas perdido la cordura, cállate el pinche hocico pinche duende besáculos al menos a mi no me quitaron la puta serie de mierda mamador de cilantro. ¿Mamador de cilantro? Tranquilo pit déjalo, estando enojado uno suele decir muchas pendejadas. Bueno ya cabrones, observen como paso por este lugar con los ojos cerrados. No seas mamón pinche Mario, no está aquí la bitch para que la impresiones. Me vale verga, dejemos de hablar de mi gran princesa que la amo mucho, solo observen lo chingón que soy. Ojalá la bitch te diga que es hombre cuando estén a punto de tener sexo. Pinche Kirby aún sigues ardido? Yo, ardido, jajajaja, yo siempre he sido ardiente papá, es raro de tu parte que me preguntes semejante estupidez. Raro, pero si la especialidad de pit siempre ha sido preguntar puras pendejadas. Tú cállate pinche fontanero de mierda y termina ese pinche mijo. Bueno ya tranquilo viejo que ya he terminado, ahora si bitch prepárate porque de rato voy por ti. ¿Cómo está eso Mario? ¿Acaso saldrás con la bitch? Pues a huevo que si cabrón, será una noche inolvidable. Ey y no seas mamón pinche Mario, invítanos. Si Mario, salgamos como los super amigos. Están pero bien pendejos y creen que van a ir, consíganse a su propia vieja. Joder eso me dolió. ¿Y aquí qué vergas tenemos que hacer? Tenemos que excavar como unos pendejos, hasta encontrar el tesoro. Wow, igual que los piratas. Si Kirby, igual que los pinches piratas. No manes quien puso esa pinche canción, cállate puto duende sin infancia. Pinche Kirby infantil, y luego dicen que el pendejo es uno. No sé ustedes, pero esa pinche canción me está emocionando. Pa, está mejor en inglés. Uy, tranquilízate mi amigo y yo. Ahí está hijos de la verga, ahora ya sabemos quién es el pirata más de adulto. Y manelo. A mucha honra mi pit, a mucha pinche honra. No jodas ya casi se acaba la puta partida y Mario va ganando. No me chingues en serio Kirby, que suerte que yo también puedo ver. Yo no más digo cabrones, a lo mejor no se habían dado cuenta. ¿Cómo no darse cuenta si el pendejo de Mario lo está presumiendo a cada puto rato? ¿Cómo que a cada rato? ¿Cuándo me has visto presumir que los estoy empinando bien bonito? Chingas a tu madre Mario, ojalá a la bitch le den ganas de tener un dúo lésbico con la celda y te deje plantado. No digas pendejadas pinche manteca rosada, dúo lésbico pero con tu madre y tu tía, pendejo. A ver callaos todos hijos de las remilputas, que Kirby se tiene que concentrar. Si quieren les aparto un hotel para que se vayan a dar desparazo, ¿no? No te pongas celosa mi Mario. Puta madre parecillo. Mierda, me lleva la chingada. No te hagas pendejo Kirby, tú ni siquiera tienes estrella. Por fin ser pobre y pendejo te sirvió para algo. Podré ser pobre y pendejo, pero nunca dejaré de ser hermoso. Como chingas con esa mamada de ser hermoso, nadie en su puto sano juicio te ha dicho hermoso a excepción tuya. Espera porque mierda recibiste más monedas, esto es amaño de partido, exijo un reclamo por escrito al creador de este video. Demasiado tarde, 26 minutos tarde para ser más específicos. Déjate de mamadas y avanza de una pinche vez Mario. Está bueno, pinche gente sin paciencia. El tiempo es oro Mario, no podemos perder el tiempo esperándote como pendejos. Puta madre otra vez ese pinche juego de las tuberías de mierda, que fastidio. Oigan, dejándonos de mamadas y sin juegos, ¿ustedes creen que alguien siga aún viéndonos jugar? Pues la verdad no lo sé Kirby, ahí te la debo. Claro que aún nos siguen viendo, ¿o a poco crees que esa pinche gente semi puberta y sin vida social tenga algo mejor que hacer que estar sentado en frente de un ordenador viendo videos como estos? No pues está cabrón el asunto no, pero al final termine ganando yo, a huevo puto chinguen a su madre. Te pasaste de la raya puto duende de mierda, exijo que te disculpes públicamente con los youtuvidentes que nos miran. Youtuvidentes, ¿a poco así se llaman toda esa bola de vírgenes caras de culo? Ja 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 ja, no se crean putos les mando un beso en el siempre sucio y en el siempre abierto, no dejen la escuela y pónganse a trabajar, y una disculpa por lo que dije, ya saben como soy de mamón. Pendejo, ¿interrumpiste a Bowser en su suculento discurso? Ahora por eso vamos a jugar todos un minijuego, buen trabajo vende pendejo. Pinche Bowser me hace los mandados. No me chingues pero que vergas de marrana es esto, estamos inflando condones marca Bowser, así como el creador de este video infla demasiado nuestro contenido. ¿Cómo te gusta engrosarla cada puto rato pinche Link? Mientras yo tenga voz nadie me va a censurar de mis derechos. Tus derechos son menos importantes que las de la mujer. Ja ja ja, esperen a que la bitch escuche lo que acaba de decir su querido Mario. ¿Qué pinche Kirby puto? No te creas mi amor yo te quiero con todo mi corazón. Ay si yo te quiero mucho mucho, ¿dónde está tu honor basura? Si Mario, ser mandilón en frente de tus camaradas te hace ver marica. Solo todos pendejos, que el Bowser les quitó todas sus monedas. Eso no te quita lo mandilón que eres. Pobres niños, algún día entenderán que el éxito de la felicidad en una relación es ser un mandilón. Decepcionas a toda tu nación puto Mario, no te volveré a dirigir la palabra. Lo igual, eres un hijo de puta Mario. Yo tampoco, aunque me vaya a cargar ahora mismo la verga con Bowser. Ah no espera, no tengo monedas, a huevo me salve hijos de su chingada madre soy el gran maestro de la estafa. Esperen creo que están exagerando exageradamente. Si verdad, ya déjense de mamadas y pasenme los Doritos que estar sentado aquí como pendejo cansa. Bueno pues que le vamos a hacer, a final de cuentas estamos en tu casa, con tu tele, con tu consola, y hasta con tus Doritos. Oye espera que los Doritos no los había comprado yo, que carajo importa, pero ya que hablas de Doritos, puedes ir a la tienda a comprar más. Pues quien crees que soy pendejo, tu puta, no, mi pendeja, tu madre. A ver cabrones silencio, porque su amo supremo todopoderoso ha conseguido una nueva estrella, a huevo soy la verga con leche en polvo. Olvidaste decir que eres un mandilón, me chupan huevo. A ver ya hijos de su puta madre dejen en paz a mi querido amigo Mario, porque si no les vamos a partir su madre. Wow, me han dicho cosas más intimidantes, pero las palabras de Kirby me han hecho cagarme del miedo. Déjate de mamar ya por favor Kirby, y continuemos sin interrupciones este pinche nuevo minijuego. Si, lo que dijo ese putazo. Puta madre, otra vez el pinche boliche de mierda. Ahora si quítate de mi pinche vista pinche manteca rosada que si pierdo que voy a arrancar los huevos. Ya cayense a la verga pendejo. Igual todos se van a pelar pinche boliche de mierda Kirby. Eso no es mi culo Mario, es mi cara. Ja 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 pinche boliche de pendejo, no le vistes a nadie, que pendejo. Oye a quien le dices pendejo pendejo, a huevo, pelea de pendejos amargados caras de... Interrumpimos su estúpido video pendejo de pendejos diciendo pendejadas sin sentido que hacen de todo menos jugar para informarles algo muy importante. Fox, ¿qué podría ser más importante que ver a esa bola de mecos acervada? O de ver un duende amargado que ya pasó de moda y dice a cada rato que chinguemos a nuestra madre. ¿Nyaca ñaca? ¿O de un pinche fontanero mandilón cara de culo que se cree el líder de un pinche grupito ñoño y pendejo? Bueno compañeros, esto, es más importante que todo lo antes mencionado por ustedes, por favor acompáñenme. ¿Estás cansado de la misma mamada de siempre? ¿Vos vas a ser mamadas? ¿Por qué estamos aquí para exterminar a esa playa maldita? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? ¡Córtate este mal y la mierda! ¡Córtate una pinche! ¡Besta la chica! 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 Fundillo. Oye pendejo, ¿a quién le dices cara de culo? ¿Que no te has visto alguna vez en el espejo pendejo? No, no tengo un espejo pendejo, pero si me lo prestas lo haría con gusto. Ja 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 te la aplico. A ver pinches pendejos miren como el pinche lagarto pendejo me chupa los huevos, no me pudo quitar ni madres, habiendo podido quitarte la pinche cara de amargado que tienes, pues a huevo puto, esta cara vale más que tu jefa. Mi jefa vale una fortuna pinche ignorante, dicen por ahí que el mismísimo Albert Einstein salió de su tumba para comprarla, pero mi jefa lo mando a la chingada, ya mejor cállate los ojos y aprecia como gano este minijuego yo solo. No me chingues, ese minijuego es una mierda. Rápido cabrones, distraigamos al pendejo de Link para que pierda y no encuentre el cómpe. ¿Que yo qué? ¿Te va a doler? ¡Fecho! 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 ¿Pero qué mierda? ¿Cómo carajo pudiste saber cuál era el correcto? Porque el que se estaba puteando era a mí, no a mí, pendejos. Ja 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 ja, pinches imbéciles, si van a hacer algo, háganlo bien carajo. Puta madre Mario, si que eres un pendejo en hacer cosas malas, te hace falta un poco de maldad. Oye, ¿qué te pasa hijo de tu rosada madre? Yo soy más malo que el clima que tenemos hoy cabrón, que por cierto ya empezó a ponerse fresco aquí, ¿no? Ahora que lo dices es verdad, se me empezó a arrugar el pito, y mis pezones están más duros que una piedra. A no chingues pinche pit y eso a quien chingados le importa, vete a la verga. A ver pinche Link, ve por unas cobijas cabrón, ya pasó tu turno como quiera. Ahora le como usted diga patrón, quiere que también le traiga un cafecito, o un té calientito, pendejo. Ya cabrón ya no la hagas más de pedo y ve por esas madres, ahorita voy y no me estén chingando la madre. Cuando acabemos este minijuego vas, y no te vayas a hacer el pendejo. No pues no tiene ni que hacerse pendejo, porque ya lo es. Chinga tu madre. Espera, ¿qué pedo con este minijuego de mierda? ¿Tenemos que taladrear esa mamada? Si pendejo, ahora cierra el culo porque esto conlleva chingo de concentración. No seas mamón pinche Mario, ¿qué concentración necesitas para hacer esta pendejada? Yo necesito concentración hasta para cagar puto Link, así que no estés hinchándome los huevos. Aquí el único concentrado soy yo, así que cierren su puta boca ya joder. Ay pero que sensible me salió este puto. No chingues pinche Kirby lo taladreaste de la verga, ni para eso sirves chingada madre. Me la pela pendejo, igual ganamos todos así que no andes de hocicón. A su puta madre, pinche ojote que se formó, lo tiene casi como la bitch. ¿Qué dijiste de mi princesa hijo de tu chingada madre? Oye tranquila tu calabaza Mario, recuerda que no podemos estar peleando, no te hagas el dolido. Pues como no voy a estar dolido si insulto el fundillo de mi suculenta princesa, es como si dijera que a la celda le apesta el culo. Que a celda le apesta el culo ya cabrones, lo bueno de todo esto es que ahora estamos calentitos porque yo tuve que ir por las putas cobijas, ya que el mal cogido de Link no las trajo. Que amable eres Kirby, te daría un poco de las monedas que me dieron, pero sé que no me las aceptarías porque eres un ser generoso. Pues que tal si compartimos a la celda? Puta madre, no me acordaba que el pinche hongo de mierda me quitó mi turno. Ja 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 ja, eso te pasa por ser un pendejo. Porque el puto juego me quitó monedas. También por ser un pendejo Kirby. Pinche Mario Mamón. Si, que mamoncito mi Mario, pinche fontanero culero. Pues de culpa tengo yo de que ustedes sean unos pendejos, no... Pinche Mario, eres un pendejo y verbo lo único a hacer, joder. Moraleja chavos, nunca sean unos pinches hocicones de mierda cuando estén jugando Mario Party. Y mal cuando sus pinches amigos son una bola de pendejos, cabrón. Me pasen de verga wey. Hey que pedo, y aquí que hay que hacer? Tenemos que abrir esa puertota de mierda, pero tenemos que impedir que esas madres nos quiten la llave. Pues órenle putos, a ponerse vergas porque si no vamos a perder todos. Madre pendejo no sueltes la llave no seas pagoso. Cierra el culo pendejo y hazte famoso. A huevo hijos de su puta madre lo hemos logrado. Pero si ni hiciste nada para lograrlo puto Link, cierra el culo porque tu tampoco. Bueno ya nenas, disfrutemos el botín y sigamos con el puto juego. Ya vieron a mi pinche chango que está bien mamado. Ya vas a empezar con tus joterías otra vez Link, no puedes dejar de ser puto por un rato. No, yo sé la puta boca puta. Hey pero que pedo con esa pinche tortuga pendeja. Díganle que no mames y que nos dejes jugar. Si Pit, en unos minutos voy con ella y le mando tu mensajito. Chinga tu madre Mario, nunca dejas de ser un mamón. Vete mucho a la verga puto Link, me pegas porque bien sabes que si yo te pego a ti tú me volverás a pegar y se volverá un círculo vicioso que no parará más y nos destruirá a toda la humanidad existente que existe en este planeta podrido por la contaminación. Gracias Mario, lo necesitaba. De nada, para eso estamos. Animo hijos de su puta madre ya solamente quedan 5 turnos para irnos todos a la chingada a dormir. Link eres un pendejo, hiciste que el honguito de la estrella se diera la vuelta. ¿Honguito? Hable bien puto. Lo que mi buen amigo Pit quiere decirte es que eres un pendejo porque ahora el que llegue primero le van a quitar todas las monedas. Mario, llevamos aproximadamente 37 minutos jugando esta mamada, ya sé exactamente lo que pasa cuando llegas con el pendejo de Bowser. Bueno pues entonces vete a la verga, a la otra que tengas dudas te voy a mandar a la chingada. Pinche Mario no seas culero, mira, este minijuego te quitará ese pinche mal humor. Lo dudo. Pero que mierda, no recuerdo este minijuego. Muy bien hijos de su puta madre, es la hora de tocar buena música. Espero que no sea lo que estoy pensando. Lo siento chicos, pero el público es el que manda, y ellos pensaron que yo toque bien mi trompeta. Metete tu puta trompeta por el culo, y de pasada ponte vaselina para que resbale mamalón. Chinguen a su madre, pinches envidiosos. Mario, ¿cuántas veces te he dicho que no te juntes más con el pendejo de Link? Te está haciendo una persona grosera y amargada. Ay ahora yo tengo la pinche culpa no, váyanse a la verga. Es cierto Mario, pinche Link solo es una mala influencia para la comunidad infantil y adolescente que apenas sale de su cascarón. Ay si la comunidad infantil y adolescente, pinches niños de 8 años viendo porno ya esa puta era. Para que te digo que no si si pues. A ver pinche Mario cara de mi culo, ya valieron verga tus pinches monedas, trae para acá que este pobre necesita mantener su sensual figura. Vete muchísimo a la verga pinche Kirby, esas monedas me costaron un pelo de mis huevos. Ay Dios mío María José y todos los espíritus santos, jovencito quien le enseñó a decirle esas palabrotas. Pues digamos que un pendejo con orejas de papalot y voz de maricón. No pues debió ser Pit. No te hagas pendejo Link si muy bien sabes que están hablando de ti. A ver hijos de su marihuana madre, preparen todos sus pinches cañas para pescar, que vamos a recoger monedas del río. Espera pero que pinche pedo, que clase de caña de pescar es esta. Pinche Mario de mierda, de todo te estás quejando últimamente, acaso me quieres tumbar mi chamba. No pueden callarse al menos un pinche minijuego. Si quieres silencio vete a una pinche cueva serafín, aquí hay desmadres sin control ya tu sabes. Puta madre pinche minijuego de mierda, no logro pescar ni madres, todo esto es obra de las vacaciones de invierno. Pinche Mario si que eres malo, aprende de mi pendejo, yo ya me chingue una bolsa de monedas, el que es chingón es chingón, y el que no es Kirby. También al que le cancelaron la serie. No fue mi culpa pinche bola de mierda, mi serie tenía un éxito mundialmente mundial, todo esto es culpa de Nintendo, hijos de puta. Puta madre no he pescado nada, bueno ya mínimo pesque esta mamada de cofre, eso nada está bien. Vaya Mario, por fin encontramos un minijuego en donde no vales verga. Disfruten este momento maricones, porque les aseguro que en el otro los voy a hacer picadillo. Hablando de picadillo, se me antojo un picadillo con nopales fritos. Link, a nosotros nos vale verga lo que se te haya antojado, es más, me importa más saber quién ganó Masterchef a saber qué chingado se te antojó. A nadie le importa tu puta serie de cocina puto Kirby. A mí sí, ¿quién carajo ganó Kirby? A ver putazos, si quieren hablar de cocina vayan a un pinche putero gay, aquí se habla de cosas de machos como el porno y las pendejadas de siempre. Puta madre, otra vez esa puta mierda del signo, si me toca les juro que me encuerro. No mames, pichiqui, el mismo que te vas a enseñar, no seas un puto en foco o mereza. A ver cabrones calmen sus vaginas, estaba bromeando. Puta madre me tocó a mí. Esto se va a descontrolar hijos de su puta madre. Ay cabrón, qué pedo, ¿qué va a pasar? Chinguen a su madre los dos, solo van a intercambiar monedas, qué gran cambio joder, pinche par de ricos. Puta madre, haz de cuenta que solo le quitó cuatro monedas, pinche estafa. Pobre de ustedes los pobres que tienen que vivir de nosotros los ricos. Vuelves a decirme pobre y te meto mi espada por el fundillo, pobre, pinche Kirby, si que eres un mariconazo. No digo pobre el pendejo que te diga pobre porque recibirá la madrisa de su vida, a más te vale puto. Ni porque solo quedan tres turnos dejas de hacer desmadre, es por eso que los quiero de a madre chicos. Deje las puterías para otro rato Mario, que en estos momentos vamos a darle en la madre a Pit por mamón. A cabrón, ¿todos contra mí? A darle hijos de su puta madre, hay que tumbar al hijo de su puta madre de Serafín. Chinguen a su madre, ¿cuántas veces les tengo que decir que yo no soy Serafín? Cierra el culo Serafín, te vamos a tumbar por quitarme mis cuatro monedas, eran para el regalo de navidad de la bitch. Ahora Kirby. ¿Qué pedo, pinche Kirby hijo de la verga? Me dio un zape, eso no se vale. Lo siento Pit, en la guerra el amor y en Mario Party todo se vale. A huevo hijos de su mandarín hemos ganado, ya únicamente quedan dos turnos. Pinches tramposos. Ya no ande chillando Pit, igual se lo merecía por haberle robado las monedas a Mario, acuérdate que ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Como dice el nicho xdxdxdxdxdxdxdxdb. Pero que pinche pedo contigo Link, antes eras mas cheverona. ¿Cheverona? Tú y tus pinches palabras de mierda se pueden ir muchísimo a la chingada, tengo nueva estrella hijos de su verga madre, es la hora de apreciar al gran duende amargado, el único y no acepte imitaciones fontaneras. Uuuu se te pasó de verga el duende amargado puto Mario. tranquilo, tienes sus 5 minutos de fama, pero que aguardes que acabe todo este pedo, que después vendrá un nuevo capítulo de mi serie, ¿oíste bien Link, de mi puta y chingona serie? ¡Ah, qué pedo! Lo siento Mario, te lo merecías, te estás volviendo muy fastidioso, tranquilo Mario, disfruta como gano este minijuego al tiro, a lo mejor agarras un poco de conciencia. Observen cabrones, estos putasos me los enseñó Rocky y Bruce Lee cuando entrenaba con ellos. Pero qué pendejo eres Link, a mi Mohamed Ali y Chuck Norris me dieron clases personales, me la pelarías al instante. Espera, ¿acaso huele a recto? Disculpen, es que ya no aguantaba y los pinches chetos estaban bien ricos. Ah no mames cabrón ya decía yo que este pinche cuarto se estaba pudriendo, no seas culero pinche pit, mínimo échátelos afuera del cuarto joder, ahora este lugar huele de la chingada. Calmados todos, porque estoy a punto de robarle a una pinche estrella al hijo de puta de Mario, por únicamente necesidad mi estimado amigo, no es personal. Qué hijos de puta son todos ustedes, ni por qué los invito a mi casa con este pinche frío de la chingada y bien cobijados me dejan de robar, mal agradecidos. Tranquilo pinche Mario no es para tanto, acuérdate lo que nos dijiste al principio del juego, nada de peleas pendejas. Sí cabrón, aparte tienes un chingo de monedas joder. Bueno ya entendí, nada de peleas y toda esa madre. Así se habla mi puto Mario, aparte el puto juego ya se va a acabar así que no andes engrosándola cabrón. Como que engrosándola pendejo, yo soy la persona menos engrosadora del mundo. Pinches palabras nacas que se inventan ustedes, jajajajaja, pinche Mario ya te cargo el payaso. Felicidades Mario, te has ganado la estrella niga super poderosa. La estrella niga super qué, no digas pendejadas. Ya valiste es verga Mario. Pero lamentablemente te va a costar 40 monedas, eso te pasa por robarle la serie al duende pendejo de Linky por robarme a mi princesa. Jajajajaja se te pasó de verga el pinche Bowser pendejo, en parte tiene razón, ladrón. Yo no tengo la culpa de que los pendejos de Nintendo te hayan cancelado. Claro que tienes la culpa Mario, porque Nintendo es Mario, y tú eres Mario. ¿O en serio soy Mario? Pensé que era Ernesto. Jajajaja, pinche pizza está para defender a alguien, eres un pendejo. ¿Qué pedo con esa canción? No tengo ni puta idea pero chingar a su madre o da vueltas como pendejos hasta que termine la canción. O al menos hasta que se detenga, pendejo. A huevo hijos de su perra madre un triunfo más a la bolsa. Puta madre por poco lo agarraba yo, estuve tan cerca. Tan cerca, pero a la vez tan lejos. Tú cierra el culo pinche Kirby, tu acción poética nos vale verga. Oye que te pasa maricón, mi acción poética es sumamente mágica pendejo, pienso invadir este canal para citar muchos poemas que enamoren a las hembras. Ni se te ocurra ser semejante mamada Kirby. Y hablando de mamadas, tenías que cagarle una vez más pinche duende. No seas exagerado Pit, ya es el último turno, no creo que nadie llegue a Bowser pendejo. Never say never baby, cierra el culo Kirby Beaver. Espera pero que pedo, no me digas que es puta madre sencerio carajo, ni porque es el último punto turno me puede cambiar mi suerte, todo esto es culpa de Kirby Beaver. En el nombre de Kirby Beaver, te quitaré 20 monedas, dar la vida a Kirby Beaver. ¿Quieren dejar de mamar con Kirby Beaver? Dejese querer por el gran Kirby Beaver, y reciba una bendición suculenta. Ya Kirby deja de pendejear con eso, pasó de moda hace 5 segundos. Bueno ya chingado, puta madre, ahora si me va a cargar el puto payaso. Vaya vaya, si es el gran Kirby Beaver, toma una estrella niga super poderosa, es un regalo de consolación por pasar de moda hace 15 segundos, pero te costará 40 monedas obviamente. Me lleva la chingada joder, y pensar que hace 18 segundos era la sensación de todo el mundo. No te preocupes Kirby, para nosotros siempre serás el rosado más gordinflón y pendejo de todos. Si Kirby, nosotros te queremos. ¿Acaso escucharon mis oídos lo que creo que escucharon? Si, te queremos, te queremos dar una patada en el culo por tanta pendejada que dices, pedazo de estiércol rosado. Muchas gracias por esas hermosas palabras Link, es por eso que eres mi mejor amigo. Ya ves un beso en el pito de una vez, ¿no? Tranquilo Pit, no te me pongas celosa. Señoras y señores, con ustedes el último minijuego que vamos a jugar el día de hoy. Joder, ya era hora carajo. Y como todo buen minijuego, tenemos que cerrarlo como se lo merece, con broche de oro y caravana para... Bien hecho Pit, como siempre. Chinguen a su madre todos. Tenías que cagarla. A ver chicos tranquilos todos, que es el momento de la verdad, ahora descubriremos quién es el ganador de este largísimo super amigo juegan. Se dice larguísimo pinche analfabeto de mierda. Vaya a corregir a los niños de primaria si gusta, ahora mismo estamos entre camaradas y podemos decir las palabras que se nos antoje. Bueno en eso tienes razón. Por cierto, olvide decir que nos darán estrellas extra, por ganar más minijuegos, por monedas, y por quien haya caído más en la bolita verde. Pinche Mario de mierda, te dieron la primera estrella. Eso fue por ganar más minijuegos. Ya deseado para que chingados serviera ganar tantos minijuegos y al final te puedes robar monedas. Tranquilo pinche Link, que a ti también te van a dar una estrella, aunque no creo que sirva de mucho, porque señoras y señores, me da mucho orgullo presentar al ganador de este super amigo juega en edición de 50 minutos, el ganador indiscutible es... Yo soy Mario. Ah cabrón, ¿pero qué pedo? Eso sí que estuvo feo ¿no gente? Bueno, en nombre de los super amigos y de nuestro jefazo los sueldopsico, les damos las gracias por haber visto todo este video completo, un proyecto que empezó en agosto y fue finalizado el diciembre. Muchas gracias otra vez a todos por ver de principio a fin este video, y les deseamos los super amigos una feliz navidad y un próspero año nuevo, y que todas sus metas para el año 2017 que viene se cumplan. Y no olviden que muy pronto nos volveremos a ver, en otro super amigo juegan, adiós. Y esperen muy pronto mi nuevo segmento de Kirby Weaver y sus poemas suculentos. ¿Qué? ¿Tú no te habías ido ya? Oye esperate puto Mario ya me voy pues pero no seas culero así conmigo hijo de la gran cima puta.